Debido a la emergencia sanitaria que afronta el país por el COVID-19, Endupar decidió no suspender el servicio de agua a los vallenatos durante esta temporada. Cabe anotar que 93 personas han sido contagiadas con el coronavirus en Colombia. En el Cesar hasta la fecha no se ha registrado ningún caso. Debido a las medidas nacionales por calamidad pública y de salud, actualmente se han tomado unas medidas preventivas para evitar la expansión del virus, como lo es el lavado frecuente de manos y buena higiene. En ese sentido, nosotros hemos acatado una directriz presidencial que es la de no realizar actividades de corte y suspensión del servicio de agua y reinstalarlo en aquellas familias vulnerables que tenían el servicio cortado. Eso lo implementamos nosotros el día lunes y hoy encontramos este tema que nos pega directamente debido a que la situación es sobre la prestación del servicio de acueductos. Asimismo, el jefe de la entidad, Rafael Nicolás Maestre, indicó que debido al bajo caudal del río Guatapuría, ha afectado la prestación del servicio y envió unas recomendaciones. Lo que le decimos a la comunidad es que estamos en riesgo de un racionamiento, pero no es lo que vamos a hacer porque lo vamos a evitar a toda costa, porque la situación actual no amerita la suspensión del servicio por un tema de higiene y salud pública. ¿Cómo lo vamos a solventar? Vamos a hacer las medidas. El día de mañana tenemos un trabajo en campo a fin de tratar con la Corporación Autónoma Regional del Cesar que sea la quien vigile el tema de captación de aguas en algunas fincas que están río arriba para que permitan dar prioridad al interés general que es la comunidad de Valledupar. Gracias.